Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del video Ya se encuentra 100% disponible lo que sería el evento feria de descuento Con una temática y unos descuentos demasiado épicos Primero que todo antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos chicos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi Como va a ser la temática del evento chicos quiero decirles obviamente que esta temática del evento es muy fácil Porque obviamente nosotros vamos a tener unas recompensas por acá que nosotros vamos a poder estar ir consiguiendo Y dependiendo de estas recompensas obviamente nosotros vamos a tener la posibilidad de conseguir un descuento También vamos a tener tres variedades de tiendas vamos a tener esta de acá vamos a tener esta otra de acá Que me gusta mucho más lo que sería esta temática obviamente si ustedes consiguen lo que sería un ítem barato Vamos a comprar se puede estar diciendo que esta cajita de acá vamos a darle en confirmar Ahí está más o menos para que ustedes vean a nosotros comprar este ítem nos va a estar dando lo que sería un cupón adicional Obviamente y ahí para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta conseguimos el 90% de descuento obviamente Para ustedes estar consiguiendo para ustedes estar comprando un ítem de estos obviamente específicamente puede ser uno de estos En las demás tiendas chicos va a ser similar obviamente cada tienda va a tener un descuento diferente aparte del cupón obviamente que nos van a estar dando Solo con ustedes comprar 40 diamantes se supone que acá nos van a estar dando otro cupón Y en este cupón nos pueden estar dando otro precio diferente obviamente o otro descuento diferente para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta Obviamente este evento no tiene nada del otro mundo chicos esto ya ha estado llegando muchas veces en nuestra región De todas maneras chicos comentenme ustedes a cabo que opinan referentes sobre esto También notificarles obviamente que el evento va a estar desde hoy chicos hasta el 14 de octubre para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta Está muy muy buena lo que sería esto, estas serían las reglas del evento Ahí está más o menos para que ustedes vean un pequeño video cortico mostrándoles como conseguir un buen porcentaje obviamente en lo que sería este evento feria de descuento Y bien nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó Apoyar el video con su épico like compartir el video con todos sus amigos Suscribirse en el canal si no nos activa la campanita para que no se pierdan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire